Y después de todo lo que hice por ti Y como una sombra nos aprendí a vivir Si te oye o me quieres, si te quiero Y mi corazón se ha dado conmigo Y como chicos me quiero, me acuerdas de ti Pero tú me amó, ya no te acuerdas de mí Si te oye o me ignoras, si te quiero, te ríes de mí No quiero que me digas que quedamos conmigo Solo quiero mi vida, quedarte contigo Vas a buscarme, voy por la tarde Después de la fe, después de la lluvia Pero que te echo yo, dime la por favor No quiero que te acuerdas, si te quiero, te ríes de mí No quiero que te acuerdas, si te quiero, te ríes de mí Ya no quiero que mi vida es que te acuerdas, no quiero que me ayúden TotalANK Gracias.